El día 30 de septiembre, a partir de las 8 de la mañana, va a comenzar el sistema migratorio unificado. Recordemos que, para hacer un poquito de historia, hace 22 meses se cerró el sistema integrado con respecto a lo que eran vehículos particulares y turistas. Bueno, el 4 de enero se volvió a habilitar con la doble aduana, lógicamente por algunos desajustes entre el vecino país de Chile y lógicamente la Argentina, pero bueno, estamos en condiciones de informar, según lo que ha indicado el jefe de frontera, que este 30 de septiembre, 8 de la mañana, va a comenzar definitivamente este sistema integrado migratorio unificado que va a permitir, recordemos, quienes salen de la Argentina, pasar directamente a Libertadores y quienes vienen de Chile, ingresar por Orcones, así que lógicamente se suprimen dos aduanas y eso, bueno, va a agilizar bastante el tiempo. Eso te quería preguntar que cuánto, o sea, se hace ahora una sola aduana, cuánto se tarda en lo habitual, lo que ha pasado, por ejemplo, el fin de semana, que sabemos que pasaron muchas personas al vecino del país y igual, al revés también, ¿de cuánto tiempo pasamos a cuánto tiempo menos? Bueno, generalmente, ayer, porque recordemos, Marcela, que estaba cerrado el sistema integrado desde el viernes a las 21 y se abrió a las 11. Entonces, probablemente siempre se va haciendo un nudo gordiano que va culminando un poco y toda la gente, tanto los que están del otro lado como los que van a cruzar, se va demorando la atención. Pero yo creo que en días normales hemos estado en la atención como en este momento, en la atención de 15, 20 minutos en Manorcones, como 15, 20 minutos, 30, en el vecino país de Chile. Claro, porque se hablaba de, por ejemplo, ayer que esperaron hasta una hora y media. Sí, sí, también hubo espera. Sobre todo en Libertadores hubo espera importante. Los Galpones, según la gente de Chile, estaba muy lleno, mucha gente quedándose, porque hay, ojo, atención a la medida que todavía no ha informado oficialmente Chile. ¿Cuál? Ayer empezaron nuevamente a hacer controles de PCR aleatorios. La gente se sorprendió, sobre todo los que volvían a Chile. Claro. Empezaron a hacer controles aleatorios, algo que no está dispuesto, porque la idea era que solamente se hacía control de PCR a las personas que no tenían ningún tipo de vacunas colocadas. Este, un nuevo tema que es para debatirlo, porque ¿qué pasa si te da positivo el control? Indudablemente, ¿por qué? Porque elegían una persona por auto, o de las personas que iban por auto, elegían quién se hacía el PCR, por eso. Se imagina que estuvo, volvemos al mismo protocolo, que se tienen que volver. Así que, bueno, es un tema que, indudablemente, las gestaturas van a tener que trabajarlo, Argentina y chilena, con respecto a que las condiciones no eran esas, por lo menos hablado. Así que, bueno, yo calculo que ya a partir de este viernes, 8 de la mañana, se va a volver al sistema migratorio simplificado, como lo del alto puto José Báspolo, y, lógicamente, recordando que ya sí, la gente que cruza Chile va a ir directamente a Libertadores, y quienes vengan del Chile a Orcones, donde la civilización, lógicamente, va a ser importante. Pero atención, Sergio, atención, Marcela, que cuando vienen los viernes de semana, todos, mendocinos, chilenos, mendocinos que salen de acá, todos salen 6, 7 de la mañana, y se juntan 9, 10, 10, 11 de la mañana, en el mismo lugar. La última pregunta de mi parte, Osvaldo, ¿qué se ve en materia del tiempo? ¿Una buena semana, con respecto al tiempo, principalmente en la zona de las cuevas, allí en el límite? Bueno, hoy se espera buen tiempo, mañana también, en la tarde de mañana, puede haber entre las 14 y las 21, algún tipo de inestabilidad, pero no hay mucha complicación, así que, bueno, esperemos que siga el tiempo bueno. Osvaldo, o sea que la gente, por ejemplo, que quiere pasar a Chile en este momento, ¿qué es lo que están pidiendo oficialmente? Oficialmente se pide solamente el DNI, la documentación. DNI, sí. Para ahí, solamente que lleve su libreta de vacunación. Completa. Con dos o tres, lógicamente, lo permite. Y quien no se ha vacunado, debe llevar un PCR 48 horas. ¿El seguro COVID no? El seguro COVID no, ya está suprimido. Perfecto. Sí, se inyectan en su APEX. Entonces, atención para aquellos transportistas de vehículos particulares, se puede seguir pidiendo su APEX en los controles de ruta del lado chileno. Muy bien. Bueno, la verdad que es una buena noticia pasar de... Ayer dicen que en Libertadores esperaban hasta tres horas, en el lado argentino una hora y media es un montón, pero claro, tiene que ver también con que se juntó todo. Pero pasar a 15 minutos es algo más que esperado. Simplifica muchísimo los trámites. Simplifica mucho y en un ratito estás en el vecino país. Bueno.